Llevo tanto tiempo naufragando Voy muy solo, voy en este barco Ni una estrella me alumbra ya a mi Cuando es noche y sube la marea Te recuerdo cuando en la azotea Los dos bebíamos, no importaba existir Y pasó algo muy de pronto Todo se esfumó en el polvo Cuando actuábamos reíamos Tus ojos tenían brillo pero hoy No estás aquí Un, dos, un, dos, tres, va Salimos juntos otra vez a navegar El puerto lea, 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 lea funeral Ya nada importa Tus manos frías se empiezan a calentar Ya estoy borracho pero quiero beber más Perdido entre sombras Y de repente en mí se unió sal del sol Oh 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 ¡Chifle! 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 Y de repente mis demonios arde Salimos juntos otra vez a navegar El puerto olía, 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 funería Ya nada importa Tus manos frías se empiezan a calentar Ya estoy borracho pero quiero beber más Perdido entre sombras Y de repente mis demonios arde el sol Oh 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 El dios ser del sol Un poco si perrazo Le metí un pergazo